¿Cómo está la...? Qué bajísimo, muchachos, ¿eh? No se puede levantar cabellos, ¿no podemos jugar más o sí? Todos callados a levantar cabellos, ¿no? Nadie, ¿no? Nadie, ¿no? Nadie, ¿eh? Y ya cuando les contamos, ¿no? No puede levantar más esto, ¿no? Dale, vamos, levantar la cabeza ¿Cómo está la cabeza? ¡Aplausos! ¡Bien, brindos! ¡Bien! ¡Bien, brindos claves! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado,對ado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Desped доллар! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale campeón, dale! Toque, toque, toque Quiero ayudar, quiero ayudar, ahí va, ahí va Bien, bien, tranquilo, tranquilo Dejala, volé, volé, volé Aus, aus, en el frente arrancá más abajo Arrancá más abajo Foco, quiero agarrar la pelota a dos, eh Hay tiempo ahora, eh, está funcionando Ya quedan dos minutos, no nos vamos, no nos vamos Arriba, negro ¡Gira! ¡Para dos, para dos, para dos, para dos, para dos ¡Tranquilo! Tranquilo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pedí, Fran? ¿Pedí? ¿Pedí, Fran? ¿Pedí? Toda, Juaco, toda, 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 eso ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo ¡Qué Juaco, eh! ¡Qué Juaco! ¡Qué Juaco! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Terminado, terminado ¡Eso, Juaco! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Volveme, volveme! ¡Dale, campeón acá! ¡Eso, Teo, eso, Teo, eso! ¡Buenísimo, Teo, buenísimo! ¡Ahora, Aus, ahora, Aus, ahora! ¡Eso, a eso! ¡Eso, a eso! ¡Eso, a eso, a eso, a eso! ¡Eso, a eso, a eso, a eso, a eso, a eso, a eso! ¡Bien, chicos, bien! ¡Vamos! ¡Arquero, arquero! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío, eh! ¡Bien, tío, eh! ¡Bien, tío, boludo! ¡Casi! ¡Bien, tío, nada! ¡Bien, pepo, eh! ¡Bien, tío, eh! ¡Bien, tío, eh! ¡Bien, bueno, bueno, pepo, bien! ¡Bien, tío, eh! vamos a la cabeza para el regalo, estamos perfectos que el 9 no llegue con la marca es muy importante, por eso no es una sección que el 9 no llegue con la marca, sea show, sea show porque van para adelante y en todos los otros, los otros en general alguno que les salga, porque si no entra... porque tiene que dar a pegar al arco, todos tienen buen piso en el arco y en la que no lo marques un poco, le pega yo no jugaba de... y ahora lo vamos a hacer un cerrado y ahí mismo vamos a ir volando y volvamos al arco 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 volvamos a ir para dentro ahi ya dos , va para adentro decidaye que co ректированные volvamos a derribar volvamos al arco escribamos al arco volvamos al arco volvamos al arco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.